Saludos caníbales y bienvenidos a Aventura Caribe. En el día de hoy nos encontramos en Aguadilla, en Punta Boriquén. Aquí venimos a ver el paro La Ponderosa. ¡Suscríbete al canal! La construcción fue terminada en 1889 y era uno de 12 faros que construyó el gobierno español en la isla. Cosa que cuando los americanos tomaron posesión de nuestra isla ya ellos tenían un trabajo adelantado porque la ubicación de estos faros era bastante estratégica y ayudaba a que el comercio se pudiera realizar. Hoy les voy a mostrar cómo estaba conformado el interior del faro, donde estaban las cocinas, las habitaciones, baños, la torre. También creo que vi unos desagües, o desagües no, el sistema por donde ellos llenaban las cisternas del lugar. También vamos a poder enseñarles un par de cositas ahí, así que continuamos. Y antes que se me olvide, cuando llegó el ejército ellos querían construir otro faro en una mejor posición. Y antes de que ellos consiguieran los fondos para poder hacer el otro faro, vino un terremoto y derrumbó este faro. Eso les facilitó que ellos pudieran hacer el otro faro mucho más rápido que se encuentren en esa dirección allá arriba en la base de Reismi. Que ese quizás lo podemos ir a ver otro día. Hoy vamos a quedarnos aquí en el faro Punta Boriquén. Ya está bueno, no hay nadie. Esto es de nosotros otra vez, para nosotros solitos. Vamos a entrar desde un principio para que ustedes puedan ver cómo estaba confeccionado el lugar. Esta era la entrada principal. Caía directo a la torre. Vamos a ver un momentito aquí la torre. Este era un faro de cuarta generación. Alumbraba dos semillas en todas direcciones. Por aquí se entraba la torre. Aquí entramos. Por aquí, vamos a imaginarnos, por aquí había una escalera. Aquí podemos ver su base. Luego, si caminamos en esta dirección, en este lugar había una puerta que entraba, entraba por aquí. Esto era una salita de estar. Eso era esta área aquí. Por aquí entraba una alcoba. Tenía la primera alcoba. Pasaba aquí. Donde ven, había otra pared. Aquí había otra pared. Segunda alcoba. Esta alcoba tenía puertas frente con esto aquí. Que podría haber sido un pequeño almacén. Luego, acá atrás, en esta parte, estaba la cocina. ¿Qué pasa? Aquí estaba la cocina. En este lado teníamos los lavaderos. Y aquí estaban las estufas. Con una chimenea, para que todo ese humo saliera por ahí. Entonces, por esta parte, en algún lugar, había una tubería que tiraba una trampa de grasa. Los baños de este lado, en este lado, donde echaban las criollas, aquí dentro. Mira. Aquí estaban los baños. Aquí cerraba la pared. Salías aquí, seguías caminando. Por ahí ya no podías llegar. Llegar hasta los pasillos. Seguimos. Pasamos a la torre. Teníamos aquí el almacén. Nuevamente, acuérdense. Aquí había una pared. Entonces, el aceite para las lámparas del faro. Aquí era el almacenamiento del aceite. Aquí estaba la puerta posterior. Y ahí seguía otra pared. Y tú tenías que, nuevamente, salías por aquí. Estábamos caminando aquí los pasillos. Pasábamos este lugar. Volteábamos aquí. Y aquí llegamos. ¿Qué ustedes creen que podía hacer entonces esta parte? ¿Qué sería? Ustedes saben. Prácticamente, este otro lado acá reflejaba lo mismo que el lado de allá. Ahora, ustedes quieren ver también unos detalles que yo me fijé. Cómo recogían el agua. Ellos aquí, si ustedes ven, prácticamente en casi todas las ventanales, nosotros podemos ver las tuberías. Esas tuberías arriba deberían tener una especie de filtro. Filtraba el agua. Por ahí bajaba. Y no sé dónde estaba la cisterna aquí, pero eso debería llegar a la cisterna. Lo podemos ver en todos los ventanales. Miren esta, miren la tubería aquí. Miren cómo sube, ¿ven? Sigue ahí. Allí teníamos tuberías. Allí teníamos tuberías. Y allí también teníamos otra trampa de grasa. Tuberías, tuberías. En todas las entradas había tuberías que recogían agua de lluvia. En la caníbal. Otra de las habitaciones, otra tubería más de recoger agua. Las ventanas. Y miren, estos kilos tienen bastante recogido, pero siempre hay dos o tres que no tienen conciencia y tiran el montón de basura por ahí. Habiendo zafacones. Y no es necesario que haya zafacones. Lo que usted produce se lo lleva para su casa. Por aquí usted baja. Y ahí hay una playita que cuando el mar está tranquilo es bastante buena para meter. Los voy a bajar un momentito ahí para que la puedan ver. Este faro, si ustedes quieren verlo un poco más completo, ustedes podrían visitar el faro de Maunao, que es un faro gemelo a este. La diferencia era la pintura. Por lo menos este estaba pintado de rojo y blanco. Toda la piedra que ustedes ven ahí, eso está empañetado. Imagínense lo empañetado. Todo eso pintado de rojo. Y todo lo que está prácticamente en ladrillos, las fachadas, todas estaban pintadas de blanco. Entonces aquí yo me fijé de unos detalles que al menos a mí me estuvieron curiosos. Aquí podemos ver como las personas que construyeron esto aquí, estos bloques de caliza, los picaron a mano con formones. Yo no sé si la cámara lo coge, pero aquí tú puedes ver la dirección hacia donde ellos fueron cortando. Lo puedes ver aquí. Aquí puedes ver que cortaron en esta dirección. Obviamente, esto lo hicieron desmontado. No fue que las pusieron ahí, las cortaron ahí. Tuvieron que haberlas cortado y hacerlas hechas cuadraditas así antes de montarlas. La cosa es que yo estoy por ahí caminando y me voy fijando. Pero les voy a enseñar un poquito el color que tenía, que fue lo que estaba hablando antes que me acordé de las rayas que hacía el formón. En esta pared yo vi que se notaba un poquito el color en el empañetado de la pintura roja que tenía esto aquí. Bastante desgastado, pero se nota un poco el color. A ver si lo veo. Mírenlo allá arriba. Deje de treparme aquí. Yo imagino que la cámara lo debe estar tomando. Ese rojo, si nos fijamos en donde hace misma esquina que empieza la fachada, que se ve más intenso. Ese era el rojo que tenía todo esto pintado a vuelta cuadrada. A vuelta redonda. Ahora lo voy a bajar un momentito por aquí para que vean la playita. Luego de ver la playita, un momentito rápido, nos vamos a dirigir allí donde está aquel vehículo 4x4, que ese es Millari, a ver todo el arte que han hecho en esos edificios abandonados que están ahí. Pero vamos a mostrarles la playita y les dije que se podían meter. Allí se va. Ciertamente. Así que en estos momentos vamos a ver estas casitas aquí con muchos grafitis y mucho arte urbano, como le llaman. Así que, Resin Beach. ¡Gracias! 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 Con este paginito aquí detrás nos vamos a despedir. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like, echar la campanita y compartir. Así yo sigo por ahí visitando faros, turisteando, visitando lugares con arte. Mira que hay una... para los que les gusta ir sacándose fotos con las alitas. Aquí hay unas alitas en Aguadilla. Así que ya saben. Suscríbanse y comenten. Los likes, todo lo que quieran dejar por ahí. Y eso me ayuda mucho a yo poder seguir haciendo estos videos. Y nada. Será hasta un próximo video, Caniba. Les hablamos. ¡Gracias!